YouTube abrió las puertas a un canal de televisión educativo en salud llamado Conexión Vital, buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno. Hace más de cuatro años venimos haciendo un esfuerzo con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud de todas las áreas, para orientarlos a ustedes, para darles a conocer los temas de la salud, para que ustedes se familiaricen con el cuerpo humano, sin reemplazar una consulta médica. Por el contrario, orientándolos a todos ustedes para evitar la automedicación, para utilizar la consulta médica integral, para apoyarse en el método diagnóstico, para entender la importancia del contexto de la salud y de la medicina para la enfermedad. Eso es Conexión Vital, eso es YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno, donde ustedes nos pueden buscar para que tengan ese proceso de acompañamiento en todas las enfermedades.